No te apures, me dicen lo tuyo llegará Pero yo como soy tan ansioso Yo sigo buscando y más nunca pararé Pero yo como soy tan ansioso Yo sigo buscando y más nunca pararé Ponte quieto muchacho, lo tuyo llegará Ponte quieto muchacho, lo tuyo llegará Pero yo no pongo atención a lo que me dicen Yo quiero lo mío y lo mío encontraré Pero yo no pongo atención a lo que me dicen Yo quiero lo mío y lo mío encontraré Y digo así Lo tuyo llegará Y cuando te llegue, te mucho va a gozar Lo tuyo llegará Lo tuyo va a llegar, lo tuyo va a llegar Pa' Guaracha para gozar Lo tuyo llegará Sabroso es, sabroso va mi guaguanto pa' ti na' más Lo tuyo llegará Y tú por hacer tan envidioso Lo tuyo llegará Te va a quedar, te va a quedar, te va a quedar sin Guaracha Lo tuyo llegará Que sabroso va, que sabroso es Que sabroso, sabroso va a huancar Lo tuyo llegará Ven a gozar, ven a gozar Lo traigo para ti na' más Lo tuyo llegará Lo tuyo va a llegar, lo tuyo va a llegar Lo tuyo va a llegar para bailar Lo tuyo llegará Sabroso va ¡Vol! ¡Vol! Y cuando te llegué Como tú va a gozar Lo tuyo llegará Lo tuyo va a llegar, lo tuyo va a llegar para gozar pa' Guaracha Lo tuyo llegará Que sabroso va, que sabroso es, sabroso va a huancar Lo tuyo llegará Y tú por envidioso, tú te vas a desinar Lo tuyo llegará Y yo como soy tan ansioso, tú tuyo llegará Lo tuyo va a buscar, lo tuyo va a buscar pa' Guaracha, pa' Macila Tú tuyo llegará Ven, 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 ven a gozar mi rico aguapacha Tú tuyo llegará Ven, 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 ven a gozar mi rato Tú tuyo llegará Que sabroso Lo que apures me dicen Lo tuyo llegará Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven.